Buscar tu rostro Vengo a ti Vengo a ti, guíame, santifícame en ti Quiero andar en tu verdad Tómame Tómame, adrázame mi corazón y vuelvo a ti Solo a ti quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Sana nuestra tierra Oh, oh Sana nuestra tierra Oh, oh Oh, oh Oh, oh Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame, santifícame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame, Señor Tómame, abrázame Mi corazón Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Escucha y perdona Mi rebelión Clámale a Él Sana 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 Nuestra tierra Sánanos Sana Nuestra tierra Oh, Señor Sánanos Escucha hoy mi corazón Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados de tu iglesia Desciende, Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra, Señor Oh, Dios Sánanos, Señor Clamamos a ti, Señor Por sanidad Te necesitamos Oh, Dios Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu voz Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Escucha y perdona Mi rebelión Sana Sana Santa nuestra tierra Señor Santa nuestra tierra Santa nuestra tierra Oh, clámale fuerte Santa nuestra tierra 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 Con tu amor Con tu amor Te misericordia, Señor Te misericordia, Señor Te misericordia Te misericordia Misericordia Sobre tu pelo La verdad hermano que este estudio en la escuela me ayuda bastante Cómo debo dirigir la obra del Señor Qué debo hacer para enseñar a mis paisanos de harinas Y yo estoy muy contento y gracias a Dios por este estudio que él ha puesto Y también los que nos están enseñando a esa escuela Y muy contento y a él sigo dando gracias a Dios Porque para mí ha sido muy, 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 mucho avance Que para nosotros es muy interesante porque nosotros como obreros del Señor Debemos tener buena enseñanza para nuestros familiares Para nuestros amigos, los surarinas que no conocen Los surarinas dicen todo, en todas las comunidades de los surarinas Dicen que las mujeres, las hijas No necesitan estudiar y aprender Porque ellos como padres les van a servir Y cuando tienen marido les van a servir Por eso les dan preferencia a los varones Que ellos deben aprender para mantener a las mujeres Así que la mujer debe estudiar también, ¿no? Sí, pero eso ya llegamos a saber que la mujer debe estudiar Y al mismo tiempo yo, la verdad en esa ciega estaba yo Pero un momento ha llegado el tiempo Que yo decía a mi hija también debe estudiar Y ahora mi hija ha aprendido un poco Hasta que llega la edad Que ella se encuentra con un varón Y le sirve bastante Ahora le está enseñando a su madre Ahora las mujeres adultas deben aprender Y esa nueva ley que da el gobierno Ahora le están enseñando a las mujeres también Al mismo tiempo mi hija también está ahí Pero está enseñando a su madre también Leer y estudiar ¿Y hay mucho machismo entre los surarinas, pastor? Bastante, bastante ¿Y cómo uno puede saber, cómo se ve el machismo entre los surarinas? Bueno, ahí es que el machismo dice que Ni su mujer no quiere que aprenda unas cosas Y también se pone muchísimo que la mujer debe hacerlo Y él no El hombre no hace nada muchas veces Así es ¿Y quién trae lo más pesado de la chácara? ¿Quién hace todo el trabajo muchas veces de partir la leña? ¿El hombre o la mujer? La mujer, la mujer La mujer, la mujer, todo hace la mujer Hace leña y trae Y se van a traer plátano Usa caducan, hacen masato El hombre nada más se encarga Tomar y comer Es una vergonzosa para mí Que es como creyente Es cierto Yo dándome cuenta Ya veo La verdad Las mujeres traen leña y cargan A veces Los hombres Porque ese es el trabajo de la mujer que haga ¿Usted era así también? Sí Aquí vamos a lavar Unos coros de alabanza De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén